Acompáñame, deja que no oscuras por los posse, unan por primera vez Para mí sería un placer tener tu cuerpo junto al mío Acariciarlo, pétalo el frío Metiéndole al plaquito, plaquito, un bailoteo salvaje Préndelo y coraje no te raje, plaquito, plaquito Metiéndole al boom, boom, dándole al boom, boom Grítalo, plaquito, plaquito, un bailoteo salvaje Métale coraje no te raje, plaquito, plaquito Metiéndole al boom, boom, dándole al boom, boom, boom Enveja activa, bebé, y regresa a la bequilla Haciendo que te pares de la silla, un momento bien sólido En el espejo, yo pienso que me rompa los huesos Dale, yo insulte el ritmo, quédame, dice que está ready Yo estoy de ready, saco en medio de su charri Me pego por el cuello, y se te va suelo, está terrible Haciendo con mi música, dale, pa' en radio Estoy de boom, boom De aquí pa' allá, de allá, pa' acá Con ella está bien suelto, boom Dame mami de beso Trata la ropa, no la voy eso, boom, boom De aquí pa' allá, de allá, pa' acá Con ella bien suelto Pum, dale mami, dame de eso Atrapame este cuerpo, el cuerpo, pum Preso de la plaquitos, plaquitos Un bailoteo salvaje Méndale el coraje, no te raje Plaquitos, plaquitos Metiéndole al bum bum, dándole al bum bum Grítalo, plaquitos, plaquitos Un bailoteo salvaje Méndale el coraje, no te raje Plaquitos, plaquitos Metiéndole al bum bum, dándole al bum bum Déjame ver lo que tienes Ponte lista, si tú sabes lo que te conviene No me dirás, mira hacia el centro Todo el rato Viví conmigo Vamo, quítanos las ganas Siguiente la plaquitos, hasta por la mañana Cága. Cága te Májate, no te raje Me rejago con esto que yo te raje Acompáñame Deja que nuestros cuerpos Se unan por primera Vez Para mí sería un placer tener tu cuerpo junto al mío, acariciarlo, aquí está no es frío, metiéndole al plaguito, plaguito, un bailoteo salvaje, métalo y coraje no te raje, plaguito, plaguito, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum, grítalo, plaguito, plaguito, un bailoteo salvaje, métalo y coraje no te raje, plaguito, plaguito, metiéndole al bum bum, dándole al bum bum. ¡Gracias!